¡Suscríbete! Bien, el mundo de los tutoriales, así es, parece que no estamos en el mundo de los tutoriales, pero sí estamos en el mundo de los tutoriales, quiero decirles que pues estas cosas que están viendo o que están a punto de ver, no sé si ya las había mostrado, la verdad no recuerdo, pero pues para que ustedes sepan, yo había hecho unos cuantos pixelers, había hecho lo que es un challenge a set exclusivamente para lo que es mi mundo, pues lo íbamos a ocupar para hacer lo que es un mini torneito, que al final no se ocupó, al final no se ocupó, pero pues aquí tenemos la construcción y creo que nunca la enseñé, de hecho allá tenemos a la Morrigan, que pues esa la habíamos hecho en el Supervivencia y dije, para que no se quede en el olvido esa Morrigan la voy a hacer aquí, y por eso es que hicimos la Morrigan de este lado, pero les quiero mostrar el mapa en general, tiene lo que es la sección de aire, la sección del desierto, la sección de nieve, la del agua, la del trunco, todo todo, creo que ya se las había enseñado, la verdad no recuerdo, pero yo no quiero enseñarles esto, lo que quiero enseñarles son los pixelers, o sea realmente los pixelers que hicimos aquí, los tribales, voy a enseñar los tres, que es un tigre, que es un lobo y que es un dragón, o sea, estos pixelers están bastante llamativos, de hecho los ojos, cada uno tiene un ojo completamente diferente, azul, amarillo y rojo, lo cual hace que se vea bastante muy guau, y si nos costó trabajo, bueno, a mi me costó trabajo, porque de hecho al lado tenemos el dragón, tenemos el dragón este levantado y el dragón atrás acostado, nos costó trabajo porque al momento de hacerlo, pues fue de los primeritos tribales que hicimos, si escuchan eso, no sé que están haciendo, pero escúchalo, fueron de los primeritos tribales que hicimos en cuanto a lo que es este el minecraft, o sea, estos fueron los primeros de todos los tribales que he hecho, lo cual pues se ve genial, cada uno, de hecho abajo tenemos lo que es un tiburón, que no es como el tiburón que hice tutorial, de hecho este está un poquito más cuadrado, el que hice tutorial está un poquito más tiburundénsico, o el tiburón creo que ni siquiera lo hice yo el tiburón, o si, no me acuerdo la verdad, mucha historia que tiene este mundo, que la verdad hay muchas cosas que se me olvidan, pero creo que jamás les enseñé los pixel art de los tribales, déjenme, me acomodo de este lado, para sacar como que la miniatura aquí potente, para que se suba y todo, son videos cortos estos, pero son videos en donde pues les mostramos un poquito de historia, un poquito de arte, un poquito de arquitectura, un poquito de algo, y si ustedes tienen algo, mándenme un mensaje, ya sean Facebook, ya sean Discord, ya sean cualquier plataforma, y nosotros pues vamos y nos damos una vuelta a lo que son sus mundos, espero les haya gustado lo que es este pequeño video, de lo que son las construcciones, cada uno nos tardó alrededor como de una hora o dos, la verdad este si estuvo pesado, porque todo esto es color negro, y si te equivocas, te echas a perder completamente todo esto, muchísimas gracias gente, y pues ya sabes, deja una manita arriba, dale like men, y pues, espérate, dale like men, y señoritas también, bye bye, cuídense gente, bye bye, 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 bye bye,